¿Chile Bachelet? Creo que no es uno de los casos más deplorables de gobernante de Chile. ¿De toda la historia de Chile? No, no sé si de toda. No, si ha habido peores también. Pero está en los top 5, ¿no? Entre los malones. ¿No le gusta de Bachelet? Ay, oye, podría ser procesado yo por lo que voy a decir. Por ningún motivo, libertad de expresión. Yo creo mucho en eso, ¿no? Sí, a lo mejor no existe. Creo que no tenía capacidad para el mando. ¿De mando, intelectual, información de qué? De mando, cultura, intelectual, todo. Todo lo que interviene en la planificación política y en las realizaciones fue improvisada. La casualidad la llevó a la presidencia de la República, ¿no? Y cierta simpatía personal, eso que se llama el carisma, ¿no? ¿Usted la conoce? Personalmente no. ¿Y esta impresión se la formó cómo? Por los hechos. ¿Cuáles son, a su juicio, los más relevantes para formarse esta impresión? Enorme ingenuidad, por ejemplo. ¿En qué? Cuando asume como ministra de Salud, promete que va a acabar con las colas en los consultorios en 15 días, ¿no? Imposible hasta el día de hoy, ahí, ¿verdad? Después, asume la presidencia de la República y va a Argentina sin haberse planificado nada de esa visita con el objeto de obtener más gas para Chile. En Argentina le dijeron, no. Entonces, una plancha internacional, ¿no? Hay que acordarse de esas cosas. Ahora, hay cosas que le han ido facilitando el camino, como subirse a un tanque. Entonces, ah, qué impresionante, una mujer en un tanque y eso le atrae buenas voluntades. Después, una mujer en un submarino, lo mismo, etcétera. Entonces, hay una creación de imagen artificial que no es el resultado de una carrera política larga, meritoria, brillante.